Antes de comenzar con nuestro video, quiero felicitar a las ganadoras del sorteo express que hicimos la semana pasada. Muchas gracias por participar. Muchísimas felicidades a las ganadoras. Hola bailarines, bailarinas, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de Fan de Buré. Yo soy Fan o Fanny. Por si no me conocías, en este canal hablamos de todo lo referente a la danza como carrera profesional. Vemos pelis de danza, analizamos documentales también, hacemos tutoriales como en el caso de este video y muchas otras cosas más. Así que si es la primera vez que estás dentro de este canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y le piques a la campanita para que recibas una notificación cada que yo suba un nuevo video. En los videos anteriores yo te enseñé a cómo hacerle los listones y resortes a las puntas y zapatillas de ballet en general. También les hice un video de cuando fui a comprar estas zapatillas nuevas, así que también aquí arribita te aparecen esos videos o de plano la lista de reproducción completa para que veas todos los tips. Nuestro curso prácticamente de puntas de ballet, cómo ponerle listones, cómo coserle, cómo aflojarlas, cuáles son los tips de puntas, cómo cuidarlas, cómo hacer que se maltraten menos y mucho más. En la cajita de la descripción te aparece el link directo para que lo cheques. Esta vez vamos a hacer un tutorial de cómo hacer que tengas más balance a través de una costura que se le hace a las puntas de ballet, como en la parte frontal. Aquí es donde vamos a hacer nosotros nuestro video de hoy. Así que sin más, ya no los hago esperar y empezamos. Antes que nada bailarines, obviamente vamos a necesitar nuestras zapatillas de punta para coserle la parte frontal. Agujas, en este caso yo elegí tres opciones para ver cuál era para mí la más cómoda. Tijeritas e hilo. Al final me decidí por esta aguja, entonces tomé el hilo y para que me quedara mucho más fuerte, tomé dos hebras de hilo y lo metí para que me quedara cuatro veces más fuerte. Metí la aguja y no le puse nudo al inicio para que no se hiciera bola. Al momento de hacer la costura debes de cuidar que el hilo quede por la parte de adentro, porque si no después no vas a poder hacer la siguiente costura o el siguiente jalón. Y aquí mucho más cerca para que lo puedas ver a mucho más detalle. Y así es como va a ir quedando nuestra costura. Debes de tener cuidado de no picarte, porque la verdad es que el coser la parte frontal es un poco duro, entonces si necesitas dedal o algo así, ocúpalo. Yo no me acomodo, entonces así me aventé todo. También debes de tener cuidado de que la forma que le das a la punta no la deforme, es decir, que no te quede chueca o que no te quede en heces, porque eso también puede influir en el balance. Hay muchas opciones de costura, puedes meter más hilo o puedes elegir hilo más grueso también. Yo no quise que quedara tan abultado. Y una vez que terminas, pues haces los remaches y los nudos necesarios. Cortamos. Y así es como quedan, no quise que quedara demasiado abultado y que no llamara tanto la atención. Algo discreto y perfecto para una bailarina. Cualquier cosa, duda o aclaración, déjamela en los comentarios, sabes que me encanta saber de ustedes. Nos vemos en el siguiente video de nuestro curso para puntas de ballet.